I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today You can call me what you wanna, I ain't giving you a dollar this time, I ain't gonna run away You might knock me down, you might knock me down Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren super 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 bien Yo soy Wilber Espinosa y bienvenidos a un nuevo video Lo que estoy haciendo es imitando fotos tumblr de yoga y vamos a imitar fotos como ya vieron en el titulo del video o tambien en la miniatura Y pues si todavia eres nuevo en mi canal te invito a que te suscribas en la parte inferior que dice suscribirse Y activa la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada que yo suba un nuevo video Te invito a que tu, si tu, 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 tu formes parte de esta linda familia a la que quiero mucho y amo mucho Comenzamos 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 It's like I have to keep on with the floor. Thanks, thanks. What? No, no. Don't need a cold. Thank you, thank you. Ya, we fine with it. We fine with it. Ya. 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 No puedo. No puedo. Ya. No. No. Primer intento. Primer intento. Ya no. Buah, buah. Tengo intento. No. 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 No por si es que es harina. Piedra abajo. Bueno, me gusta ver este invento. Bueno, no se cuantos, vaya. Ya no fue. Vaya. Ay. 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 Plus. Y. Unervant. Ay. ¡Ah! ¡Me vio! Ya me sentí Voy otra vez ¡Gira! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! Vamos con la tercera foto Tumble Es ahí Vamos Empezar ¡Ah! 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 ¡Qué loca! ¡Ah! 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 ¡No hay nada! No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada ¡No hay nada! ¡Ah!